El ratón conchotomares, me querías caminar por la cara, ah, mira que coma te pillé culiao, te pillé mierda, nada, nada, a ver, moriste conchotomares, moriste no? El ratón conchotomares, me querías caminar por la cara, ah, mira que coma te pillé culiao, te pillé mierda, nada, nada, a ver, moriste conchotomares, moriste no? Pendaíto lo dejé pues!